como que te preguntan cómo empezaste no pero yo no te voy a preguntar huevada gracias a vos por invitarme por fin digamos no no ya te había invitado nunca me invitó santa cruz siempre me trató bien estoy muy agradecido con esta tierra que es mi tierra en realidad también me aplacé dos veces con carlos valverde el hijo también aplacé en 7 y él se aplazó en 11 conocemos personas en común correcto tintín no mentiras se divorciaron yo tenía siete años más o menos entonces me imagino yo que por esos conflictos tuvimos que irnos todos a la familia de mi mamá mira le da vergüenza ser veniano entonces no me daba vergüenza ser nunca me ha dado vergüenza hasta el día de hoy lo sigo diciendo viva el beni que cojudo me poniste mi bicicleta y mi mamá tiró una huasqueadura tremenda nunca más me monté en bicicleta ajena me he montado en otra cosa